Con todos ustedes, el presentador más cañero de la tele, Eduardo Giles. Gracias, gracias, gracias. Esto sí que es una terapia. Muy buena. Y lo demás son muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? ¡Bien, bien! Ya comenzamos. Cuarto y último programa de la terapia. Esto, dudado menos, que un amor de verano. Pero bueno, ha estado bien y promete volver. Vamos a ver. Hoy, para terminar esta terapia, esta primera temporada de la terapia, tenemos a los pichas. No te voy a decir nada más. Antes de nada, vamos a presentar a nuestros técnicos, también protagonistas en nuestro programa. Empezamos por aquí, por la derecha. Ahí veremos a David Salinero. También a Ángel Ordeñez. Y ahora, por allí, tenemos a Javi y a David. Y aquí tenemos a Pedro, a Ibra y a Ingrid. He dicho, hoy para terminar tenemos a los pichas. No tengo que decir nada más. Fíjense, cuando contactamos con ellos nos dijeron, lo que queráis, pero Celso tiene que venir con nosotros. Mira, mira, venid por aquí. Y voy a presentar a Celso. Muy buenas, Celso. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal estamos? Muy bien, encantado. Porque siempre acompañas a los pichas, ¿no? Bueno, cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo. Sí. ¿Y cuál es la labor de Celso? Que cuidarlos a los pichas y a su público tan elegante que tiene. Bueno, así se habla, así se habla. Bueno, como vemos, otra cosa no, pero el catering, tenemos el catering, ¿no? Sí, hombre, el catering que acompaña a nuestro grupo. En todos los conciertos, en algunos un poco más barato, pero bueno, este hoy nos hemos esforzado un poco. Y todo lo organiza Celso, ¿no? Todo lo organizo yo con la ayuda de ellos también. Siempre agua. Agua, 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 que es muy saludable. Muy bien. Y aquí, en este pequeño set, tenemos para que puedan actuar también los pichas. Así que, una vez todo hablado y preparado, chicos, ¿os parece? ¿Empezamos? ¡Venga! ¡Vamos a la tecnología! Bueno, y como viene siendo habitual cada vez que tenemos nuestro programa de la terapia, el público escribe algunas preguntas un pelín indiscretas. Dejémoslo ahí, así que... ¿Es indiscreta? Un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Ya sabéis, cualquier pregunta que queráis hacerle a los pichas, no hay ningún problema. Por aquí. Bueno, bueno, la teníamos ahí guardadita, en el bolsillo. Y a ver... ¡Ah, lo estamos escribiendo ahora! No se nos ha ocurrido antes. Nada, nada. Ya lo tenemos. Ha hecho más, ha hecho más. No te pides, no. Mira, mira, mira. ¿Qué preguntas haces, no? ¿Eh? Ya, 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 ya. Bueno, pues muy bien, vamos a seguir y vamos a empezar a presentar a los chicos. A ver, vamos a por ello, porque el primero de ellos es Nacho Malodín. ¡Aquí, aquí, 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 Nacho, Nacho! Ahí, 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 ahí puedes descablar. ¡No, Nacho! Espera, espera, espera. Esto estaba... No, no, no. A ver, ven, 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 Nacho, Nacho. Esto está ensayado, pero luego ya... Mira, Nacho, ponte un momento, un momento aquí, un momento aquí. Un momento aquí, mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? No. Si te parece, eh... Mira, según entrabas, venías a esta cámara y hablabas un poco, saludabas, para que te conocieran... Estaba yo en maquillaje cuando has dicho eso. Ah, vale, vale, pues sí. Y mis compañeros no han contado nada. No te han dicho nada, ¿no? No, tío. No te han dicho nada. Os repito, no va a salir igual de bien, ¿eh? Eh, venga, vamos a probarlo. Venga, tía, tía. Vamos a ver, vamos a ver si sale igual de bien. Yo creo que va a salir... ¡Cabrones! Que va a salir incluso mejor. Cuídales, estáis todos... ¡Me ha venido! ¡Meteros, mira! ¡Meteros, por favor! Javi, métete, 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 claro. Pero si me habéis dicho la primera... Así cualquiera hace un programa. ¡Madre mía! Venga, a ver. Con todos ustedes, Nacho Melodis. ¡Bien! Hola, pues soy Nacho Melodis, el teclista de los pizzas. Y nada, aquí estamos a pasar la tarde en la terapia. Muy bien. Y a tu sitio. Muy bien. Y ahora vamos, chicos, un momento, un momento, que si no, no. Aquí, 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 aquí. Ahora vamos con el gran Iván Pastor. ¡Bien! ¡Vamos! Buenas tardes, soy Iván Pastor, bajito de los pizzas. Y me lo he venido a pasar muy bien en este programa, el boom, y a llevarme el millón de euros. ¡Cojones! ¡Ahora vemos en Agustín! Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Hola, me llamo Agustín, como bien ha dicho mi compañero. Calzo la 30 de Levis. Y hemos venido aquí por las gambas y por el millón. O sea, que a ver si ganamos el concurso. Muchas gracias. Y ahora, en este punto, ¡Alberto Bizante! ¡Bien! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Muchas gracias. Soy Alberto Vicente, aunque ya lo sabréis. Soy el serio de los pizzas. Y es un placer. Estábamos deseando que nos invitasen al mejor programa de la televisión mundial. A la resistencia. Muchas gracias, David. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! Ahora vamos a ir con... Puedo decir que de los cinco al que más mío tengo, pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da la noche, ¡Javier Carvalho! ¡Javier Carvalho! Las alfombras aquí vuelan. A esta, pero si quieres, la que tú quieras. Era a esta, pero ¿cuál prefieres? ¿A cuál prefieres hablar? ¿A esa cámara o a esta? Yo pensaba que eras tú, perdóname. No, no, a esta, a esa. ¿A esta? No, a la otra. Mira, mira, el pito chorro. Venga, vale, por bien, esa. ¿Vale, esas? Sí, sí. Ya voy. ¡Directo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola, buenas noches! Somos los Pichas y de la misma manera que nuestro amigo Pepe se está forrando con la música, nosotros nos estamos forrando con la fiesta. ¡Muy bien! Muy buenas noches. Aquí tenemos en la terapia a los Pichas. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Ya, ya, 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 ya! A ver, chicos, antes de nada, porque me habían pedido que hiciera esta pregunta, porque tenemos por ahí a una fan que tenía ganas de preguntar, lo pregunto directamente, vale, lo primero, para que no se me olvide. ¿Sois igual de divertidos en la intimidad? ¡Sí! Somos un poco más cachondos. ¿Sí? Sí. Somos iguales. Sí, sí, la duda ofende. La duda ofende. Pero vais todos juntos en la intimidad también. Sí, vamos, sí. Y tomamos las mismas cosas, además, en la intimidad. ¡Agua! Bueno, algo por ahí, algunos por ahí, nosotros hemos puesto agua, luego ya... Bueno, cada uno de sus cosas. Pues es una cosa muy curiosa, porque hay gente que dice ¿sois así siempre? Es imposible ser así siempre. Claro. O sea, yo hago dos horas de vuelo de los pizza y se acabo fundido. Imagínate 24 horas. No, no, sería imposible. Ocho tienes que dormir, por lo menos. Ya las otras 18... A mí con cuatro me vale. Ocho. Ya que dormimos. Hay que levantarse el verbo. Bueno, chicos, ¿sabéis de qué va el programa? ¿No? ¿Sabéis las pruebas que tenemos? ¿Sabéis lo que hay que hacer? Y lo que vamos a hacer ahora es ir con la primera parte, que es la parte del tabú, en la que implicamos al público. ¿De acuerdo? Tenemos el micrófono de mano por ahí. Adelante, por favor. Arriba. Nos sentamos aquí mismo. ¡Uy! ¡El móvil! No se ha roto, no se ha roto. Por suerte tenía la pantalla. Bien. Ahí. Nos ponemos... Alberto, en pie, por favor. Nos ponemos aquí. Aquí. Aquí, aquí mismo. Vas a ver... Se va a jugar al tabú. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Raquel, al micrófono, al micrófono. Raquel. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Un poco más aquí. Nos ponemos aquí, Alberto. Por favor, Alberto. Es que no sé si... A lo mejor no me los programan, ¿no? Tienes que hablar a este oído. Este chico suele pensar muy desaparecido. Bueno, Alberto, vas a ver una palabra. No sabemos muy bien quién es. No sabemos ni quién es. No sabes quién es. Calla, hombre. A ver, estamos jugando al tabú, ¿vale? Tienes que adivinar la palabra que está buscando Alberto. Alberto, no puedes decir ninguna de las palabras que tienes a la derecha, ¿vale? Tenemos el tiempo y empieza a contar en 3, 2, 1, ya. A ver. Muy bien. Las nubes. Adán y Eva. Eh... Baila, 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 que a lo mejor... Tiene acento en la A. Ángel. Ángel, muy bien. Muy bien. La hija de Nacho. La hija de Nacho. Hubiera pensado de todo. Hubiera pensado de todo, pero... Acento en la A. Dale dos besos a la chica. Ay... Venga. No te pases. ¡Venga, Nacho! Arriba. Seguimos, seguimos. Que lo has hecho muy bien. A ver. Bueno, pero esto está compinchado, ¿sabes? Qué difícil, qué difícil. Vamos a ver. Siguiente palabra. Espera un momento. Lee las que no puedes decir. Lo que se nos ha roto. Y hemos comprado nuevo. Compinchado. Joder. ¡Ahora! ¡Esa es de dos besos! ¡Vente y da nada! ¡Y da 20 euros también! ¡Lo dios de nada! ¡Y da de 20 euros también! ¡Ahora! ¡Súper de eso! ¿Quién es? ¿Quién es? Dios, no. Es mi hija. Es tu hija. Ha tenido que comprar una lavadora en casa ya, ¿no? ¡Qué joder! ¡A mis abuelos! Muy bien. Y vamos con el siguiente. El puto Agustín. Vamos Agustín. Agustín, aquí, 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 aquí. Donde siempre. Contigo no está compinchada, ¿no? No. Nada. No hay familia. La conozco solo de que es la hija de Nacho, nada más. Nada más. Creo que le he hablado a veces hoy dos palabras. He ganado. Por primera vez con ella. Nada más. Ya está, ¿no? Vale, pues venga. Espera. Mira lo que no puedes decir. No vale mirar. Ya lo tenemos. Venga, tiempo. Cacharro rectangular de malla con muelles. Que puedes poner encima otra cosa. Y... TUMBARTE. TUMBARTE. ¡Has beso TUMBARTE! ¡TUMBARTE! ¡No! ¡HAS benchmark! ¡Vamos a Maralberto! ¡Vamos ahí, Agustín! Yo te sigo, queriendo. Y para nuestra querida participante del público, que no tiene nada que ver con Nacho Ur. ¡Vamos! Adelante, muchas gracias. Muy bien. Ahora, vamos a seguir. Y... E Iván, vamos a por ello. Ponte en pie, por favor. Vamos a ir llamando, te comento. Sí. Siéntate aquí, Iván. Venga. Te voy a decir. Mira, vamos a llamar a Félix Pérez. Félix Pérez. Es un DJ. ¿Vale? Ha estado en la Playa de las Moreras anoche. Sí. Estuvo a la playa hasta arriba. Bueno, sí. Son las 10 y cuarto, sí. Espero que esté despierto. Bueno, me hemos le dio muy... Entonces, le vas a llamar, ¿vale? Y tienes que hacer que se mantenga un minuto entero en antena. Nosotros estaríamos despiertos. ¿Vale? Un minuto en antena. Un minuto entero, ¿vale? Vamos a marcar. Mira, ya, que hay a cámara. Aquella cámara, ¿vale? A ver si lo tengo. Oye, que soy el novio de la TITI. No puedes decir que es la tele, ¿eh? Un minuto. No, no, no. Ahí está. Vamos a llamar del clínico. Del que tiene una cita para dentro de un mes. Tiene que acceder a su contestador llamando al 22177. Espera, vamos a probar otra vez. Que no, que no. Que aguante un minuto y ya está, ¿no? ¿O qué? No, no, no. Que era el contestador. ¿Y qué más da? Pero tiene más fácil. Tú no facilitas nada nuestro trabajo. Nada, nada, nada. Lo estaba pegando. Lo estaba pegando y no lo coge. Lo mismo puede ser. Yo creo que lo tenéis. Vamos a probar. Sí, vuelve a llamar a Félix a ver si puede ser. Si está. Solo una vez más. Vamos a probar. A ver. ¿Puedo poner un teléfono? Silencio, silencio. A ver. Calle la boca. Estamos marcando. Está perecioso nos dice. ¿Qué le vas a decir? Que le llamamos una cita clínica que tenía entre un mes para... Una colonoscopia. Sí, por ejemplo. Y ver un poquito el tema de sus datos personales. De Ney, le vamos a conseguir todos los datos. Hasta donde vive. Que eres el novio de la chica que le pidió no sé qué canción. No puede ser. Pues venga, vamos a probar. Javi, vente aquí, vente aquí. ¿Qué quieres que hagas? Vamos a llamar a nuestra maquilladora, que acabáis de estar con ella ahora mismo. Vale. Ah, María. ¿Vale? Vente, vente, vente con Javi. Me quito los dedos aquí a mí. No, no, los dos, los dos. Venga aquí, cariño. Un chito o algo. Venga, vamos a ver. Un momento. Está marcando, está marcando, está marcando. Ah, está marcando. Vale. A ver. Vale. Venga. Hablas tú, yo hablas tú. ¿Por qué tengo que hablar yo siempre? Está ahí, ¿eh? Está ahí. ¿Cómo se llama? María, María, ¿qué más? María, ¿qué más? María, ¿qué más? ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, María Villanueva, por favor. Sí, soy yo. Mira, te llamamos del clínico porque teníamos una cita para ti dentro de mes y medio, pero resulta que va a sufrir un cambio, ¿de acuerdo? Sí. ¿Te suena que tenías una cita para finales de agosto? Si me indicas de qué, porque no tengo yo constancia de ninguna cita. Pues era concretamente de un juanete. ¿De un juanete? Sí. Eres María Villanueva, ¿verdad? Sí. ¿De Palencia? No. No. Fíjate, no. Pues espérame, ¿puedes repetir? A ver, vamos a comprobar tus datos. María Villanueva, de Palencia. No. ¿Tu DNI es 12.410.520.j? No, no, estás muy equivocado. Soy María Villanueva, de Valladolid. Pues está bastante equivocado. María, perdóname, perdóname un momento. Sí. Es que tenemos aquí a este chico que es su primer día, es el suplente, y no sabía exactamente qué tipo de preguntas formuladas. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! María. María. Hola. Hola, María. Hola, hola, hola. A ver. Buenas noches. Celso. No te asustes, te estamos llamando desde Platón, que estás aquí al lado. Espera. Oye. Ya vale, ya vale. Era Aníbal. Celso, por favor. A ver. Espera, espera, María, un momento. Eso hemos merecido. Han ganado, han ganado. Tenían que mantenerte un minuto en antena y te han tenido. Mira a ver si le gusta la crianza que hemos traído. María, muchas gracias. Un besazo. Un besazo. Un aplauso para María. Gracias. Yo no me he hecho eso. Muy difícil conmigo. Yo creo que por lo bien que nos ha maquillado María, que parecemos hasta guapos, creo que María se merece un brindis. Pues he elegido este vino. Es una añada maravillosa que mi amigo Celso va a servirme. Celso, por cierto, has venido un tanto casual hoy, ¿eh? Ah, pero sí, me diré también. Tú, hombre. No la niña sea chico, coño. Celso, Celso. Y ahora... Celso. Oye, ya que estás aquí... Sí. ¿Por qué no nos cantas algo? Aquí estamos. Es lo típico que... ¿Qué opinas? Sí, sí. Sí, ahora va, ahora, tranquilo. Hasta que te cagas. Qué rico. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, mientras mis compañeros dan aquí la bienvenida al vino, obviamente se va a pasar a la forma de concurrencia. Pues vamos a pasar aquí unos pequeños presentes. Yo también. Yo te voy a ayudar. También vamos a repartir ahora. Sí. Hombre, sí. Muy bien. Sí, hemos dicho que nos estamos ponando. Aquí está. Aquí está. Bien, 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 bien. Bueno, y... Eduardo. Una bella... Qué confianza. No, no, no. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora... Está en la operación bikini. Primero, primero el público. Gracias, gracias. Vamos a avanzar. Celso tiene contrato y todo, ¿eh? Teníamos por ahí preparada una cancilla buena, ¿no? O sea, lo que no sobran los compartidos. ¿La tenemos? No sé si la teníamos preparada, pero la vamos a hacer. ¿Sí? Sí. Lo único que vamos a hacer es... Celso, por favor. Celso, Celso, otra vez. Quiero llamar la atención de los mocasines que se ha comprado mi niño. Es para la ocasión, ¿no? Vamos a enseñarlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Que se note lo que le pago. Que se note que está bien cubierto. ¿Qué desea el caballero? Yo creo que estaría bien hacer unos langostinos para los señores. Marchando. Pero luego, 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 Celso. Luego que tengo que avanzar. Tengo que avanzar y seguir con el programa. Vamos a seguir. Es el tema. Es el tema. Vamos a ir ahora con señores Valladolid en el corazón. A por ello. Aplausos. Javi, puedes ir a tu sitio. A mi sitio. Si lo estimas. O sea, había pillado postura. Te había gustado, ¿no? Claro que me había gustado. Estaba hasta de gusto. Uno de mis colores favoritos. A ver, os digo. En cualquier momento del programa podéis venir. Sentaros en el sillón. Y es vuestro momento, ¿de acuerdo? Lo que queráis hacer. Cualquier cosa podéis hacer. A ver, Alberto, vamos. ¡Aberto! Vamos, Alberto. ¡Lúcete! ¡Lúcete! Bueno, bueno, bueno. A ver. Sinceramente. Sí, se me oye. Sí, esto. Sí, sí. Dale, dale. Vamos. Me están diciendo que se nos va el tiempo. A ver, a ver. Rápidamente. Simplemente quería decir que nosotros siempre trabajamos con contratos. Y en este caso, Celso, que le tenemos asegurado en la clínica para Celso, de Valladolid, simplemente no es eso. ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien. A ver. Señores, contadnos. A ver, tenemos aquí algunas cuestiones que haceros, como por ejemplo, me imagino que esto os lo habrán preguntado muchas veces, pero por favor, mojaros. A ver, la mayor locura que habéis hecho en un concierto en la ciudad, que recordéis cada uno. Cada uno la suya, ¿cuál sería? A ver. Nachete. Nacho. La mayor locura. La mayor locura. Había que haber empezado por el otro lado, yo llevo menos tiempo. Pero del tiempo que llevas. Tengo menos anécdotas. La mayor locura, la mayor locura. Pero de cualquier otro grupo, si quieres. Pues de llegar muy, muy, muy pillado, tampoco es una locura. Al final todo sale. ¡Guau, eh! ¡Qué locura! ¡Qué mierda! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hoder mío! A ver, Javi. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Por qué yo? Venga, una locura, una locura de las que habéis venido. No, si es que sabe lo que pasa, que cada vez... Todo es normal. No, no, todo es normal. Esto ha sido todo menos normal. No, pero sí que me acuerdo un día cuando fue en Langallo. Agustín. Puede ser. Estábamos tocando en Langallo, en un bar, y teníamos una tarima enorme de alta, y había unos tipos disfrazados de cabareteras, que eran como Miss Brañosera... ...1947. Sí, con bien de pelos en los riñones, aquí, en la zona esta, y vestidos de cabareteras, aquí con un floripondio y tal, y... ¡Oye! Que os tenéis que tirar, que os cogemos. Ni de coña, yo no me tiro ahí, ni de coña. Que seguro que os quitáis. Y hacen los ocho a la vez. ¿En serio? Sí. Nos tiramos los cinco. Nos tiramos todos. ¡No te jodéis! A ver, algo que se pueda contar. ¿Habéis ligado alguna vez en vuestros conciertos? Mira, nadie liga con la música. No se liga, por favor. Es un mito. Eso es un mito. Con la música no se liga. En todos los grupos, todo el mundo. En este grupo se liga. En este grupo no se liga. Y ningún grupo se liga. Con la música no se liga. No seas tan sincero, tío. Que los jóvenes no se van a dejar a la música. ¿Están estos callados? ¿Opinéis lo mismo? Yo. Iván, 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 no se liga con la música. No, no podemos decirlo. Si no, yo nunca quería estudiar el instrumento. Yo te hablo por mí. Bueno, yo conocí a mi mujer en un concierto. Mira qué bonito. Y esto, el artista. Aligarte después. Bueno, aligarte después. Puedes decirle a cámara. Mira, mira, Irra. Acércate, déjate. Dile cuánto la quieres y estas cosas. Que estás en la tele. En este concierto me enamoré, Margarita. Y a nuestros tres hijos. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Chay! Muy bien. ¡Vamos, Chay! Lo ha hecho favor. A mí me han dicho... Perdona, 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 Quile. Los tres hijos también me han dicho que quieren mucho a su padre. Sí. No lo sé. A ver, la peor actuación que recordáis haber hecho. Cuando más... Si es que alguna vez habéis desacinado, creo que nunca. Yo no acostumbro a mis compañeros. No somos ni de fallas ni de desafinados. A ver, la peor actuación que recordáis. De esas que decís, aquí no deberíamos ni de cobrar. A la Ejos. ¿Sí? A la Ejos fue muy bueno. Una desértica. Yo estoy diciendo la peor. El público era un matrimonio de 70 años. No había nadie más y el camarero. Y en la segunda canción se levanta la señora y nos dice... ¿Podéis ponerlo un poco más bajito? No se entiende. Hijos de puta. La verdad es que fue una pena porque era una hamburguesería enorme de un amigo mío. Sí. Que es árbitro. Ya por lo tanto es un valiente. O sea, porque tú dices, yo que quiero ser millonario, yo quiero ser funcionario, yo quiero ser presentador de televisión. Ahora ya nadie quiere ser Cristiano Ronaldo. Todos los niños quieren ser un picha. Pero bueno, a lo que vamos. Alguien que quiera ser árbitro ya se merece un monumento. ¿Pero por qué quieres ser árbitro? ¿Para qué? Te mola que te insultes. Por eso montó la hamburguesería. Este es una hamburguesería enorme. Y por eso no digo a nadie. Y estaban televisando el Barcelona-Real Madrid. Y en el Barcelona-Real Madrid, ¿vosotros hicisteis un concierto en el mismo horario? No. La cosa fue, es que primero emitían el partido y después tocábamos. Y el bar estaba lleno. Y curiosamente, para ser de Castilla, la gente era muy del Barça. Ganó el Barcelona y todo el mundo se fue. Amargado. Y nos quedamos todos. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y dice, pues nada, es que hay un estrictis en un bar de al lado y se han pirado todo. Básicamente, nos quedamos solos por el estrictis. Pero hicisteis la actuación. Y el estrictis. Hicisteis la actuación. Digo ahora que no lo ve nadie. Oye, no es por nada, pero tú estrictis también haces. Nada más que cuando va avanzada ahí al concierto. Pero bueno. Bueno, la mejor actuación que recordéis. La que decís, bueno, esta ha sido para ponerla nosotros en el videojuego. La última, como siempre. ¿Por qué no nos acordamos de más? No, no, la del otro día es memorable. Bueno, tenemos unas imágenes de cuando habéis estado en conexión. Vaya hoy, ¿y qué tal ha estado? Esa, esa, esa. La última, claro. Ah, pero he visto las imágenes. Vaya calor, tío. Vaya calor. Vaya calor. Vamos a pedir tocar por la noche a partir de ahora. Solo por la noche. No estamos acostumbrados. El polvo festival. Chicos. Mira, mira, ahí estamos. Vamos a hacer una cosa. Qué tío más guapo, macho. Te ves bien, ¿eh? También sales tú. Estaba mirando aquí. No, yo me acuerdo. Mira, mira, aquí. La cámara lenta, sales estupendo, ¿eh? ¿Esa cámara lenta? Sí, esto es cámara lenta, ¿no lo ves? No, es que está... ¿Te parece que es cámara lenta? Porque agarramos la tocamos. ¡Qué pinza, qué flota! Si no te da la sensación de que es cámara lenta, hay un problema. Sí. Lo que tiene la María. ¿Tú esa mano la mueves así? Así de... Normalmente sí. Mira, aprovechando que está mi madre... Me encantan estas imágenes. Que está aquí mi madre, por favor, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Voy a contar una cosa que normalmente... Pero... Tenemos un... Donde vivíamos, yo sigo viendo la rondilla, mi madre también, y enfrente había una vecina. Y un día me la encontré por ahí de copas y me dice yo te conozco porque eres el vecino de enfrente. Y yo digo, no, pues yo no te conozco a ti. Y dice, sí. Es que yo me acuerdo que cuando ayudaba a recoger la... La ropa. La ropa, vamos, la mesa, después de recoger las migas y tal y cual, yo me cogía el mantel y me ponía a torear. Esto mi madre lo sabe. Dice, tú eres el que torea con el mantel de tu madre. Y yo digo... Tú tienes un telescopio. No lo haría para que me viera nadie. Tenemos que irnos a publicidad, pero... Pues vale. No, has tenido esa publicidad. Javi, tienes una canción para tocar tú solo. ¿Verdad? ¿Tú solo? Sí. Tenías una. Sí, con Alberto. ¿Verdad? Vale. No ha dicho el solo. A ver, pero vamos a hacer una cosa. Dime. Para que esto quede para la historia. ¿Cómo se llama tu madre? Felisa. Felisa, por favor, siéntese usted aquí. Oye, cuidadito que mi madre. Felisa, siéntese usted aquí. Sí, sí. Que conozco a Ivana. ¡Ole, Felisa! Póngase aquí. ¡Ole! Felisa, ahí está. Javi. Aquí. Concierto privado para Felisa. Ahí lo tenemos. Venga. Coge la guitarra. Vamos a ver. Coge la guitarra o no la coge. Yo necesito a mi amigo. Ah, vale, vale, vale. Sí, coge la guitarra. Venga. Soy un terrateniente, hombre. Vamos a por ello. Felisa, contenta. Sí. Vamos a ver. Espera, espera, Pedro, dale el micrófono, por favor. Claro, estas cosas... Ah, sí, lo tenemos ahí. Sí. Yo estoy acostumbrada, porque mi hijo es igual fuera que dentro. O sea, que en casa estamos siempre igual. O sea, lo que es, es. No hace ninguna cosa por llevar más puntos o lo que sea. Y como madre más orgullosa no puede estar. Hombre, claro. Cuidado que se le va a saltar las lágrimas a Javi. ¡Oh! ¡Qué bonito! Tengo unos hijos chapó. Pero ha sido mejorando con el tiempo. Hombre, claro. Llegas tú y además, como eres vallisoletano, pero ya está. Es que yo estrenaba todos los sitios donde iba. ¿Sí? Sí. Tengo uno de San Sebastián, otro de Bilbao, otro de Palencia y este de Valladolid. ¿Y qué es el más gamberro de todos? ¿Eh? ¿El más gamberro de todos? No, vamos a ver. Me quedo con los cuatro. Ya, 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 ya. Pero el más gamberro. O sea, uno será el más estudioso, otro será el más elegante, otro será el más gamberro. Bueno, Javi. Bueno, un poco sí. Un poco bastante. ¡Le ha costado, eh! ¡Un poco bastante! ¡Le ha costado! ¡Le ha costado! ¡Un poco bastante! Muy bien, Javi. Nos vamos a publicidad. Escuchadnos. Venga. Vale. De todas maneras, dice, uno será el más elegante, el otro más gamberro, el otro más... Si soy todos en uno, Felicia. No me jodas. El niño te está preguntando por qué sabe de lo que habla. Adelante. Ah, que ya estamos. Sí. Bueno, vamos a ver. Mira, además voy a enlazarlo para... ¿Cuál es mi cámara? Esta. Pero si es el Ordóñez. Qué cosa más bonita de nene. Ángel, no te ha visto. Bueno, aprovechando que está aquí mi madre, mi padre nos ponía en el Dian 6, cuando nos íbamos ahí a Cabezón, a la playa, o a Tariego, o demás, nos ponía de vez en cuando casetes. Y había un casete de un tipo que yo llegué a admirar mucho, que se llamaba Pepe da Rosa. Y Pepe da Rosa hizo un canto al langostino, que hace que no hago por lo menos ocho años, y no sé si me voy a acordar. Pero para mi madre, para la gente que le gusta... ¿No puede venir un poco más aquí, Tarín? Pues me voy yo contigo. Como tú quieras, Javi. Venga, me pongo de pie. Vamos por ello. Langostino de mi culpa y pecado, ¿en qué extraño privilegio tú te amparas? ¿De qué clase, de qué encanto estás dotado, si comprarte cuesta un ojo de la cara? Es que hay algo más bonito, langostino, que adorarte en el centro de una mesa y quitarte el bañador que llevas puesto y meterte hasta los ojos en mayonesa. Hay que ver que se te pone entre cien tapas y a mirarte no hay un guapo que resista. A tu encanto y a tu hechizo nadie escapa. Me recuerda en la BD de una revista. ¿Tú le gusta a aquel pobre y al pudiente? Aquel blanco, negro, rojo, sino. Aquel listo, tonto, lerdo e inteligente. Aquel leñe no le gusta. Langostino. Porque yo, que casi siempre estoy carino, me tuviera que gastar quince pelotes, ni el pijama te quitaba langostino, te comía por mi mare hasta el bigote. ¡A publicidad! Nos vamos a publicidad y en nada estamos de vuelta aquí con las pizzas. Hasta ahora. ¡Apulicidad! Seguimos en la noche aquí en la terapia en la 8 de Valladolid con los pizzas. ¡Apulicidad! Muy bien. A ver. Hola, hola, hola. Nuestro querido público os ha hecho algunas preguntas que voy a leer un par de ellas. A ver. Para Agustín. A por ello. ¿Crees que son el mejor público que habéis tenido nunca? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Los del sábado unos sosos. No te puedes hacer ideas. En comparación con ellos nada que ver. Nada que ver. Y por no decir de la hermosura de estos caballeros. ¡Bravo, bravo! A ver. Aquí tengo una. Alguna vez... Me voy a decir que son feos los chicos. ¿Alguna vez os habéis sentido mayores pero que tenéis mucha marcha? ¿O no? ¿O eso de la edad? Pero ahora más todas las preguntas de Agustín. A este que menos años. Yo sí. Yo lo reconozco. Yo un día estaba en un bar y había unas chicas, otras niñas que me estaban mirando y me dijeron a este chico le conocí a algo y se me acercaron y me dijeron disculpe señor que sos usted de los pichas, ¿verdad? Sí, hija, sí. ¿Cómo dolió ese señor? Señor, sí. Estoy ya cuando me llamas señor. Pero con la edad ¿qué tienes que hacer por la noche por la calle? ¿Qué harán con estos? Si a mí me llaman señor digo, ¿qué harán con estos chavalillos? Pues mira, yo te voy a responder a esa pregunta. Tengo 50 años cumplidos el 25. Me va como un largo de dinero. Nadie lo diría, ¿eh? Que los he cumplido aquí, vamos, los he celebrado aquí con mi bro Nacho Melonís. Quintos. Tengo 50 años, me dejo la vida y el alma en cada concierto y me gustaría ver a muchos chicos de 25 pegarse a las jabardas que nos metemos. ¿Cierto es? Porque si una cosa... Ahí uno os preguntaba ¿cuál ha sido vuestro mejor concierto? Pero aquí voy con otra porque el mejor concierto ya hemos respondido antes. ¿Por qué los pichas? ¿Quién lo cuenta? Cada uno. A ver, venga, contándolo. Cada uno que piense lo que quiera. No, vamos a ver, este grupo surgió... Venga, va, vamos a contarlo. Venga. Venga, vamos a contarlo, tío. Este grupo surgió... Dile la verdad. Voy a decir la verdad. Este grupo... No, no, no. Según te lo están diciendo, no vayas a lo que sueles decir. Dile la verdad. Yo ni lo sé. Es la primera vez que voy a contar la verdad y algunas de las personas que están en este plató lo podrán certificar. A ver. Nosotros teníamos un amigo que vivía en el barrio Belén y entonces tenía una especie de... Una pizzería. Casa molinera y tal con una inmensa plantación de cosas fumables. Entonces, pues, aparte de... Está muerto ya, ¿eh? No pasa nada. Y si no lo vamos a matar mañana, ¿qué mata? En resumidas cuentas, que este chico siempre presumía de los tomates que tenía, pero los tomates a mí no me gustaban nada. Hasta que se fue a vivir a Granada y dijo, ¿qué dijo? Probad estos tomates que a mí no me gustan, pero si os gustan a vosotros, son los regalos. Y dijimos que no nos gustaban nada y eran los mejores tomates que este tío había tenido nunca. Y ahí estuvimos, mi Agustín y yo, todo un verano, fumando tomates y... ¿Esto que estás diciendo va a algún sitio o no? Sí, sí, sí. Pero estamos en el primer capítulo. Y de repente, Agustín tocaba el cajón, yo me ponía a improvisar y ese fue el verdadero germen de los pichas. Después aquí, mi niño se casó y el primer bolo que hicimos, aparte de su despedida de soltero, que fue bastante lamentable, como toda la despedida de soltero, tocamos, pero sin intención de que esto fuera más. Tocamos en la boda de este chico y nos empezaron a llamar. Y ya entre yo en el grupo y es cuando surgió el estrellato. Cuando empezamos. ¿Qué pasó, Agustín? ¿Qué pasó, Agustín? Era... Vamos a confundir. Todo eso, Agustín. Ya, pero de todo esto, ¿pichas? Los pichas son colegas. El nombre, el nombre. Los colegas, los colegas. En Andalucía son los pichas. ¿Y ya está? Entonces aquí en castellano... No, no, no. Después de cinco minutos, porque los colegas en Andalucía son los pichas. No tiene nada que ver. ¿En serio? A veces es lo que contamos a las chicas andaluzas. Ah, pero no es verdad. Creo que no es verdad. No es verdad. ¿Pusimos ese nombre? ¿No es verdad o sí? Espera, espera. A ver. Contádmelo. Ponte en la silla de... Ponte en la silla de pensar Tengo que poner una pregunta. Por cierto, no las tengo. ¿Me las podéis traer? Contádmelo. Preguntas de la historia. Contádmelo. Estás de terapia, tío, papá. A ver, venga. Pues los pichas, los colegas, los amigos, la segunda familia... Surgió ese nombre como nos podíamos haber llamado los caspa o los... Yo qué sé. Los roña. O los roñes. Porque lo que se trataba era de hacer un grupo de fiesta para una boda. Fue lo que hicimos, pero decidimos seguir adelante. Y se nos fue de las manos. Agus, el calzoncillo es igual que la camisa. De lepardo. Joder, el pobre y el leno. Ah, ahora mismo no. Claro. Ah, ahora mismo no. No, digo... Claro, te han visto la camisa y han dicho oye, el calzoncillo es igual que la camisa. No, no, no. ¿No? Hoy es de cebra. Ah, vale, vale. Hoy es de cebra. Muy bien, venga, vamos ahora con historia. Chicos, ¿qué tal vamos con la historia? Muy bien. Muy bien. Venga, vamos con preguntas de historia de Valladolid. A por ello. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a empezar a ver las preguntas que os tenemos preparadas a ver si sabemos. Ahí tenemos. ¿Cuántos escudos tiene la fachada de San Pablo? ¿Ocho? ¿Cinco? ¿Ninguno? Trescientos sesenta y cinco. No vale, pero ¿por qué no preguntas por bares, tío? Estás preguntando por iglesia. ¿Cuántos escudos tiene la fachada de San Pablo? ¿Cuántos escudos tiene la fachada de una iglesia? ¿Cuántos escudos tiene la fachada de San Pablo? La fachada de la antigua sí que me he fijado alguna vez que vas a mear y eso. Joder, esa Pablo cuando voy a casa de resaca. Yo creo que sí que tiene escudos. Mientras lo meditáis, Ingrid, enséñanos el primero de los regalos que puede ser para ellos o para el público. Vamos a enseñarlo. A ver, ahí lo tenemos. Ese es el regalo que si no aciertan lo perderán y se lo llevarán. Es subísimo, yo lo quiero, lo quiero. Venga, yo quiero las paletas estas de pachos. Yo diría trescientos sesenta y cinco. No, no, ninguno. ¿Cómo que no? Entonces, ¿qué pasa todos los días? Ninguno. Ninguno. Dicen ninguno y la respuesta correcta es... ¡Ocho! ¿Por qué ocho? ¿Por qué ocho? Pedro, dales el regalo al público y a la hija de Nacho. Pero mira lo que hemos perdido. Las pelotas. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Rayo y Chocho. Oye, a los de HPO les hiciste preguntas más fáciles. No, 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 eran iguales las preguntas. De Iglesias no es. Venga, la siguiente, la siguiente, venga. A ver cuál es la siguiente que tenemos. Aquí preparada. La Real Sociedad de Amigos del País de Valladolid se fundó en A, 1683, B, 1783, C, 1883 o D, 2023. En 2023. No, no. 2023 no. 2023 no. Porque no estamos. Pero la tienes que saber tú que ya habéis nacido. Mira, Agustín. En 2023. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Como no vamos a tirar... Vamos a enseñar el premio. ¿El premio cuál es? A ver. Ahí lo tenemos. Una pistola. Bueno, venía bien. Yo quiero ser pistola. Venga, para ver otros los tíos. La respuesta correcta... 2023, porque así le toca al público. Cuando salga el jabón, ya que chacón. Es 2023. No existe esta sociedad. Venga, entonces... ¿Cuál es? La primera. No existe. No existe. ¡2.783! ¡Que lo sabía! ¡Vaya! Venga. Espera, espera, espera. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Tenemos un médico en la sala? Sí. Sí. Tenemos uno. Por palabra, la pistola. ¡Pistola! 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 ¡Puede! A ver, a ver, a ver, a ver, esa puntería. ¡Puede! ¡Perfecto! Venga, vamos con la siguiente pregunta. A ver, aquí lo tenemos. Lo estamos haciendo para que os queréis con los regalos. ¿Qué sucedió durante la festividad de San Mateo de 1561? A. La gran feria del ganado. El primer concierto de los pichas. B. Un terrible incendio. C. Una solemne procesión. D. Primer concierto de los pichas. ¡Pistola! Estaba Agustín. Blanco y en botella. Espera, espera, espera. ¿Qué es el premio? El premio. Vamos a enseñar el premio. Vamos a enseñarlo a un móvil. Un iPhone. No jodas. Ah, pues esta, la de los pichas, no es. Espera, espera. Ahí tenemos la de los pichas. A ver, a ver. El iPhone este... Venga, yo creo que fue el... Shhh, excusadme. Los regalos de pega se los damos a este. El incendio. Porque queremos mucho al público. Tampoco a pata. Ya, que eso queda con el iPhone. Que me lo quedo yo, coño. Que me lo cuesta a mí. Venga, que fue. Yo creo que el incendio. Escúchame. El incendio, garasol centro de Valladolid. Sí, porque el escudo de Valladolid tiene la cinta. Si no fue en 1561, 1553. Y yo creo que... Vamos a ver. ¿Qué sucedió durante la festividad de San Mateo de 1561? Y ahí la respuesta correcta es... ¡Eh! ¡Un terrible incendio! ¡Apámosle! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien. Un iPhone para ti. ¡Bua! ¿Estás contento? Javi, hemos podido el iPhone. Señaló, señaló, señaló. Gracias, Raúl. Sí, hemos pillado ahí el iPhone. Esto... Esto es un pivo. Bueno, no importa. Se lo regalaré a alguien. Javi, seguimos, seguimos. Venga, venga. A ver, siguiente pregunta. Pero comer langostino. Venga, la siguiente pregunta. ¿Qué influencia tiene el patio herreriano? Pido como ingles. A. Clásica italiana. B. Pichesca. C. Barroca. D. Flamenca. ¿Qué hay de regalo? ¿Qué hay de regalo? Enseñamos el regalo. Porque si esto es un iPhone. Ahí. Vamos a ver el regalo. Oh, qué bien. Para... 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 Mejor es como lo abre ella. Es una pasada. Bueno, un gran regalo que tenéis. La respuesta correcta es... Yo digo barroca. Ya, bueno. Si es un F.C. de la pandilla canina... Para las niñas. Lo mismo para el público, ¿no? Es la pandilla canina. Bueno, de la patrulla canina, pues para el público. Pichesca. Pichesca. La respuesta que dais es Pichesca. ¿Y qué influencia tiene el pati herreriano? Es la... La clásica italiana. ¡Legalo para el público! De los que presumen de pizza. Mira, con unas gambas en la... Para el venezolano. Para el venezolano. Ahí. Venga. A peor bomba. Muy bien. Chipron, chipron. Venga, vamos con la última pregunta. Esta es la última pregunta que se os hace y es... ¿Qué feliz acontecimiento le sucedió a Miguel de Cervantes en 1605? A. El nacimiento de su hijo mayor. B. Nombramiento de cronista real. C. La publicación del Quijote. O D. Salió el primer disco de los Pichas. ¿Qué premio? ¿Qué premio? Seamos el premio. La cuarta imposible. Enseñalo, enseñalo, enseñalo. Sin que lo vean. Solo que lo vea el público. A ver, Nacho, tú que eres un hombre de... Ahí está. A ver, pues premio. Eso hay que atinar, que seguro que son joyas preciosas. La publicación. No sé cuándo se publicó el Quijote. Venga, pues a ver. La respuesta correcta es... ¿Qué feliz acontecimiento le sucedió a Miguel de Cervantes en 1605? La publicación del Quijote. C. La publicación del Quijote. Entonces, la respuesta correcta es... ¡Sí! Javi está feliz. El resto aprovecha para comer gambas. Sí, sí. Fantástico. Así se hace, ¿eh? Eso. Así se hace. El premio, a ver, ¿para quién es? Para Agustín. Ahí está. Ahí está, con un poco de maquillaje. Muy bien. Bueno, bueno. Muy bien. Venga, pues ahora sí vamos con... Ahora sí que necesito terapia. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Venga. Vamos a por ello. La primera que tenemos es un chap, ¿vale? Lo tenéis que ir leyendo y luego lo tenéis que continuar. Buah, esto no... Levantaros. Javi y Alberto, venidnos aquí. Irla, vente con nosotros. Vente, vente, vente. Venidnos hasta aquí. Aquí, aquí, aquí y delante para leerlo. Vamos a por ello. A ver. A ver. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Venga, irlo leyendo y luego lo tenéis que continuar. O sea, cada uno una, ¿no? Sí. Poneros un poco más para allá para que os pregunte bien en casa. Sí, como en todos los programas que lo vemos todo el día. Venga, a ver. Venga, que uno sea el de blanco y otro el de verde. Y cuando acabéis de leerlo, tenéis que continuar y darle un final. Venga, empezamos. Pero, ¿tiene pantalla para cuando sacas la foto y luego verlas? ¿Se podría pasar a un Mac? La respuesta... Ah, no, hostia. Vale, vale. Venga, empezamos. Empezamos de nuevo. Venga, va. Pero, ¿tiene pantalla para cuando sacas la foto y luego verlas? Es analógica. No es digitado. ¿Y cómo sería... ¿Cómo se verían al momento? ¿Va bien o mal? Es una cámara de carrete. Hay que revelarlas. Pues... Se podría pasar a un Mac. Se podría pasar a un Mac. O tiene que ser Windows. Es que buscas una cámara digital. Esta es antigua. Pero usted tiene USB. Pero USB tiene usted. No hace fotos para ordenador. Pues lo siento. ¿Y qué le decimos? Tú sigue la conversación. ¿Cómo la seguirías? Vale. A ver, mirando para allá. Mirando para allá. A ver, entre vosotros, claro. Entre nosotros. Pues no, no, no. Pues lo siento. No me interesa. No, hay que dar carrete. Hay que estar un minuto. No se ha leído las normas. Que nos lo ha dicho él. Mira, lo mejor que le podemos decir es... Te vamos a regalar las fotos de tu boda. Si confías en nosotros. Esto tiene un gancho que te cagas. En las fotos de tu boda vamos a salir los pizzas y vamos a actuar. Y vamos a tocar gratis. Gratis por... En tu boda. Por 3.000 euros, por ser tu boda. Y ya está. Muy bien. Un aplauso para ahí. Muy bien, muy bien. Ya está. Adelante. A ver. La siguiente, la siguiente. Aquí tenemos. Vamos a verlo. Esto es lo que yo estoy comiendo. Ahí tenemos. Papá, finalmente entraste en el área digital y tienes un smartphone. ¿Cómo te sientes? Papá, papá, hola. ¿Por qué no respondes? ¿Cómo se pone el espacio? ¿Vale? Espera que quiero llamar la atención sobre esto. Eso es una pregunta, a ver. Esto es una pregunta. Pero esto es un homenaje a Mecano. ¿Eh? Papá, finalmente encontraste es... No. La canción de Mecano era diferente. Se ha equivocado. Corte. No, no, no. Adiós, papá. Adiós, papá. Pues si me hubiese un poco de... A ver si me explico. Espera, espera, espera. Que no solamente hemos venido a pasarlo bien. Hemos venido a iluminar a esta gente que ha venido aquí. Con los padres. ¿Alguna de las dos ha pasado? Que estaban escribiéndose. Están escribiéndose con vosotros por WhatsApp y os han desesperado contarnos ese momento. Sí, sí. ¿Qué te voy a contar? Mamá, perdóname que lo cuente. Pero mi madre siempre la culpa, siempre la tiene el teléfono. No es ella que no sabe usarlo. Siempre es algo del teléfono. Es que da agua aquí y el teléfono no va como yo quiero. No, es que no tienes que dar ahí, mamá. Es la quinta vez que te lo digo. Y así continuamente. Es analógica a tu madre. Es analógica. Es analógica. Los padres. Las heras digitales. ¿Cacho? ¿Y los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? A ver. Los hijos ya, claro. Luego pone... Ah, claro, que tú eres padre. Ya tienes móvil y manda un mensaje, no sé qué. Y tú contestas. Bueno, pues muy bien, cariño. Pues nada, pues si llegas hasta ahora... ¿Por qué tardas tanto? Joder, todavía. Déjame un rato. Pero que te ha probado todo. No, pero no sé qué. Espera, que no me ha dado tiempo a contestar. Te viene mucho. Y otra pregunta. Bueno, es impresionante. Que lo ha probado todo. Las chicas, ¿tenía un aplauso, por favor? A vosotros. Venga. Y su padre le ha regalado una lavadora nueva. Vamos con la siguiente, venga. La culpa que tiene es el teléfono. Los dos siguientes. Agustín, después de que te hayas acabado las gambas, ¿estaban ricas? Levantate ahí. Venga ahí, de nuestro amigo Iván de Galicia. Están buenas gambas. Haz algo, anda. Agustín. Ahora va a decir que esto se va a hacer. Venga, adelante, Agustín, Iván. Venid aquí. Te toco. Ahí, ahí. Poneros ahí y leéis. Uno el blanco y otro el verde. ¿Qué hay que hacer? Uno el blanco y otro el negro. Venga, leéalo. Yo te voy a decir. Es que Agustín, Agustín es como mi madre. Todavía no está muy adaptado a las nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Mira, yo leo lo verde. Se lo tengo que explicar. Mira, vale. Yo le doy diez. Yo voy leyendo lo blanco. ¿Eh, Agustín? Y cuando hayas leído lo blanco, yo leo lo verde. Tú lees lo verde. Y luego tú lo blanco. Y tú lo verde. Yo verde. No, no, pero verde, blanco, verde, verde, blanco, verde. ¿Estamos de acuerdo? Venga. Por bulers. No le tienes que dar a... Y luego, después termináis la conversación. Agustín, luego no le deis a enviar una vez que lo hayas leído. No hace falta. Venga, a ver. Va. Tres, dos, uno, va. Déjame que lo leo un poco por encima primero. Pero vamos. Vale, oye. Te doy diez y te pago yo los gastos de envío. Fico mejor si quieres. Vale. No, no, te lo doy gratis y pago yo el envío. Me parece. Estupendo. Va, pásame tu dirección. De verdad. En serio, de hecho, tenía pensando suicidarme porque mi vida es una mierda y no tengo ni familiares ni amigos, así que si quieres te mando mi ento de gesto de crédito con el número secreto también. Pues sí, no tienes nada más. Total. Pásame tus datos el lunes, te hago el envío y a tomar por el culo. Pero yo no sé si es verdad o es mentira. Ya, eso... Aunque te digo una cosa, ahora que te he conocido en persona, puede ser... Eso, con esas me vienes todos los días la misma canción. Claro. Que si tal goles es mío, que si la factura, que si el IVA, que si cuánto rollo, que si el Seur. Ay, que ahora ande el Seur, que no me ha llegado el paquete. ¿No te han llegado nunca los paquetes? No. ¿No te han llegado nunca? No, me llegan, pero tardísimo. Bueno, el Seur va a decir que... El siguiente que lo tenemos aquí. Vamos a ver. Nacho. Hola, hola. 30 euros si me ayudas con un problema personal, sea el que sea. ¿Cuál es el problema personal? Eso, señas a follar. Yo de eso no puedo hablar, no sé nada. Se te ha olvidado, dile la verdad. ¿Alguna vez os han hecho una proposición así de indecente en un concierto? Pese a que decías que teníamos que hacer concierto. Pese a que decías que teníamos que hacer concierto. Nacho. Nacho, no. Ahí va a seguir ya la conversación. Que estáis equivocados. Nacho nos lo dice todos los conciertos. Me enseñé esa follada, pero nada, no. Nada. Es que hace un rato has preguntado si se liga o no se liga en el mundo de la música. Bueno, puede ser en este género, puede ser de otro tipo. Por 30 euros puede ligar. A ver, que para eso tampoco tienes que ligar. Ellos no. Ellos no, tú sí. Yo sí. Vale, ¿alguna vez te ha ocurrido algo así? Me dicen cosas mucho más groseras. ¿Cómo qué? Pues un día, bueno, el otro día se me arrima una... Pero es que aquí nos manda timpani. No. No, el otro día se me arrima una chica y dice... Hola. Hola. ¿Tú eres amiga de Edu Quiledio? Bueno, sí. Es que quiero conocerle porque creo que me puede presentar al cantante de los pichas. Y yo digo... ¿Y cómo le digo yo a esta que soy el cantante de los pichas? Porque el cantante pensaba que era yo. No, 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 no. La chica, pues ya ves tú. ¿Y cómo acaba esto? Pues, ¿cómo va a acabar? Fatal. La chica digo... Pues yo soy el cantante de los pichas. Dicíamos, anda. Si los he visto yo mil veces me vas a decir tú a mí que tú eres el cantante de los pichas. Este mensaje está bueno. Con lo guapo que se le ve en el escenario... Follar por dinero no merece la pena. Así que... La puta la tía. Directamente, ¿no? No lo entiendo. No puede tener un buen final. No puede tener un buen final. No hay final. ¿Cuál le darías? ¿Cuál le darías? Pues cerrar el cariño. No, directamente, no te preocupes. Pero vamos a ver. La chica te dice que la enseñes a follar. O el chico te da 30 euros. No, aquí no dice chico o chica. Aquí no hay chico o chica, ¿eh? Aquí simplemente... Pero siempre cuando hay dinero, entre medias no mola. Una conversación de esto de Guadalapó y demás. No sabemos si es chico o chica. No lo sabemos. A nosotros también nos da igual. Da igual. Eso Guadalapó no te lo están poniendo. Lo he intentado yo. Me dicen que tenemos que irnos a publicar. ¿Qué mejor manera que irnos a publicar con nosotros? Vamos, que tenemos que ir a un millón de euros. Tocando un poquito con una buena canción. ¡Venga, va! ¡A por ello! ¡Venga, venga! ¿Estamos listos? ¿Qué vamos a hacer? Espera que me llevo el... Llévate el móvil. Llévate el móvil nuevo. ¡Bravo, bravo! ¡Enseguida volvemos! Es importante, ¿qué vamos a hacer? ¡Con los pichas! ¡Ya me he traído! ¡Venga! ¡Vad, un, tres, tres! ¡Que si no me quedo aquí con la guitarra! ¡Venga, venga! TAKATAKA 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 ¡Laja! ¡Azúcar! 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 ¡Y ya estamos de vuelta con los pinchas! ¡Ahí las tenemos! ¡La terapia! ¡Que se vea! ¡Que se vea la camiseta! ¡Que se vea! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Que la terapia! ¡Hoy es nuestra última terapia de nuestra primera temporada! Y con ellos vamos a realizar ahora el karma. ¿Estáis preparados para el karma? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Vamos con el karma! ¡Vamos, sí! ¡Aplausos para ellos! Vale. El karma es muy fácil. El que saque la carta más baja, el resto se venga con él de todas las que le haya preparado. Si es que ha habido, que seguro que ha habido. Ah, como yo digo menos. No te creas que nos preparamos. Vamos a por ello. Yo me fío de ti. Ponlo ahí. Otro nueve. Otro nueve. Otro nueve. Otro nueve. Un dos. Agustín, me voy a ir. Ya estoy salvado. Bueno. No quiero ni mirarlo. Un tres. Muy bien. Y... Pero de corazones. Si te sirve de eso. Madre mía. Nada, librado. Agustín, te toca. Toma, toma, dáselo ahí. Yo creo que es que el programa lo tenéis. Agustín. Suerte. Suerte. Suerte, Agustín. Suerte. Vale, vale. A ver, chicos. Agustín, por favor, ve al señor amarillo. Chicos, hablad entre vosotros. A ver. ¿Qué hacéis? ¿Qué preparáis? ¿Qué le preparáis? A ver. Venid, venid, venid. A ver, ¿qué habéis preparado? Agustín imita muy bien a los celtas cortos. Yo creo que le ha dado una imitación de los celtas cortos. Espera, espera, deja, deja. ¿Qué es lo que vas a hacer? Que haga una imitación de los celtas cortos. ¿Y tú te llamas amigo de él? No pasa nada. No hace muy bien. ¿No hace muy bien? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Venga, va. Le vamos a pedir que componga el próximo lepet. Venga, perfecto. Venga, ponemos con ellos. Agustín. Agustín. Dicen que tienes mucho arte imitando a los celtas cortos. Adelante. Eh... ¿De qué disco quieres? El que quieras. A tu lección. Ahí, venga. Uno. Venga. Te voy a tocar la segunda de la cara B del segundo disco. No, no, no. ¡Venga! 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 Agustín, nos sentamos. ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ay, no puedo con él! Yo sigo confiando a ti. Un 4. Bueno, me parece que te toca. ¡Apétale! Ahí vas. El 5 y el curo de cagarinco. Un 9. No, 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 no. No, 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 no. Un 4. ¿Qué te salió? Un 4. Pues tienen tanto Nacho como Javi que hacer algo que le digan los otros 3. Porque habéis sacado damas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Al sillón! ¡A los sillones! ¡Javi! ¡Venga! ¡Nacho! ¡Venga! ¡A ver! ¡A los sillones! ¡Ponte el otro! Que Nacho toque el teclado y que el Javi se le atiende uno de los gretinos. ¡Madre mía! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es? ¿Qué vais a pedirles? ¿Qué tipo de historia de amor tienen últimamente a medias? Se la busco en esa gama solicitada. Tienen algún tipo de historia de amor. No estáis escuchando, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. En la furgoneta de los sobreciertos las siempre juntas. Que siempre van atrás. Uno al lado de otro atrás. A ver, pero tenéis que pedirles algo. ¿Eh? Que haga uno y que haga el otro. Que sean un beso en la boca o algo. ¿Sale? Que sea, que... Que sea. ¿Está bien? ¿Eso? Sí, en medio. Una cada uno. Venga, venga, ya está. Ok. ¡Hala! Ya está, chicos. La petición de vuestros compañeros en la prueba del karma es que os beséis en la boca. Juntaros las perillas. Tu no eres Esco. Qué es bozo. Venga, venga. Siempre lo habéis querido. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que yo quería! ¡Que yo quería! ¡No! ¡A ver, venga, venga! ¡Para que esto es importante para mí! ¡Cose, lengua, lengua! Ha sido frío, no. ¡Con lengua, con lengua, con lengua! ¡Con lengua, con lengua, con lengua! ¡Viva el amor! Creo que llevamos demasiadas bodas hechas. Hay que tocar menos en bodas. Y más en plazas. Espera, espera, espera. A pesar de que estoy pasando una etapa heterosexual, que dura 50 años, pero vete a saber lo que será mañana, estoy encantado de comer el morro a este chico porque él lo adoro. Es más, tengo que comer el culo. ¡Qué bonito! ¿Tenemos tiempo para la última del karma? No tenemos tiempo. ¡Se acabó el karma! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ahora vamos con... Soy todo oídos. ¡A por ello! Vale, venga, va. A ver. La primera de ellas. Bueno, esto me da que... Viene al pelo después de lo que acabáis de hacer. ¿Es verdad lo de las orgías después de los conciertos? Totalmente. ¿Es verdad lo de las orgías después de los conciertos? Toño da por el culo cada vez. Y a veces hasta dos. A veces hasta dos. Incluso durante los conciertos. Sí, sí. Directamente. Vamos, llegamos a casa saciados. ¿Para cuándo un disco original de los Pichas? Ya llevamos 14. Es que la gente piensa... La gente piensa que hacemos versiones. Pero son canciones que hemos ido cediendo a los artistas. O que otros sacan antes. Tienen la suerte... O que otros sacan antes. Es cuestión de tiempo. Claro, pero vamos, todas las canciones... Las han sacado antes ellos. No, no, no. Se las hemos cedido. Se las hemos cedido. Para que las saquen ellos y luego ya que eso las saquéis vosotros. Y luego ya pues las copiamos. Tenemos que funcionar, pues decimos, la llevamos. ¿Algo que añadir, Javi? Yo lo único que tengo que añadir es que las canciones... Se ha quedado sin palabras, ¿eh? Después del verso, las cosas. Y una también se queda muy mala. Sí, sí. A ver. Todavía me estoy relamiendo. Pues el novio ni te digo. ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! Que tengas cuidado. Que tengas cuidado cuando llegues a casa. Es más, no hay nada más transgresor que hacer un trío. ¡Aquí el fuego! ¡Venga! Ahora os toca. ¿Qué te parece? Está aquí el lópez. ¿Te animas? No. No. Parece ser que no funciona. No, no. Que sí, suéltate. No, la verdad es que hacemos canciones... Si una cosa nos gusta es que hay gente que nos conoce, que nos conoce gente de 80, de 50, de 30, una chica punky, ya ves tú, estos chicos que han venido aquí, que son lo más granado, qué diferentes son. No sé, si no hay más años de cárcel aquí todos juntos. Y sin embargo, pues yo qué sé, creo que damos con una forma de hacer y unas canciones, un repertorio que a la gente le gusta, ¿no? Y ya está. ¿Puedes decir qué líquido lleva tu botella que tienes en las manos? Agua. Es agua mentita. Estoy poseído por el demonio. Y me ha dicho que tengo que tomar agua mentita. Entonces, agua mentita. Y mira lo que hace la cochina de tu madre. Tómame, 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 tómame. ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Ves? ¿Pero das al resto o no? No, es mira, estos no están poseídos. Mira, desde que se formó el grupo, ¿cuál ha sido vuestro peor bolo? Ya lo hemos contestado, ¿no? Ya está contestado, ¿no? Sí, pero aquí ha habido más. Vale, pues venga, para que quede contento quien lo ha puesto. ¿Cuál ha sido vuestro segundo peor bolo? Yo creo que has tenido algún vuelo bueno, hasta parte de esto. La plaza mayor, el segundo año. Pero ese fue con un disco. Vamos con un disco. No, bueno, sí que un día, además es que tocamos es un pueblo... Cuyo nombre no quiero aportar. Vadillo de la Guareña. Sí, Vadillo. En Vadillo de la Guareña, para mí, que me perdonen los del pueblo, pero siempre hemos tocado en invierno. Entonces, el bar en el que tocábamos siempre estaba a la entrada del pueblo y siempre había niebla. O sea, no había nada más allá. Tú pensabas que había pueblo, pero seguramente que no habría pueblo o habría alguien con una motosierra o algo de eso, porque llegamos allí. Y el tío del bar, que era un tío majo. Desde entonces decidimos comprarnos una katana. Sí. Pues probamos sonido, probamos sonido, lo dejamos todo matizado, el sitio era de madera, sonaba guay, pum, pum, pum. El chico, como majo, nos invita a cenar y había como una docena de gañanes delante. Ocho. Ocho. Exactamente. Es que luego se enterró. A Tompax, cuatro por cuatro. Y claro, pues salimos a tocar, entonces Alberto enchufa la mesa de sonido y aquello empieza a pitar de una manera brutal. ¿Cuántos? Que yo no me lo explico, porque yo creo que en unas máquinas tenía que sonar bien, sonar mal. Y ya está. O sea, tú eliges, sonar bien o sonar mal. Pues vas a sonar bien y ya tienes que sonar. Pero hay 400 millones de mandos y tal, y nos los habían movido todos estos gañanes. Entonces, estábamos sonando y me dice Alberto, dice, lo han movido todo, tío, hay que parar y probar. Y venga a reírselos, tíos. Ahora te explican lo de la cañada. En plan gañano. Claro, pero luego empezamos el bolo y yo veo que la gente detrás de ellos está muy animada, pero que ellos están y yo digo, bueno, pues me cojo al micro, me voy para adelante. Error. Imposible. Me agarra y me dice, ven aquí, ven aquí. Yo estaba cantando. Oye, ¿cómo se llamaba esa canción? Digo, aquí estoy cantando. No, no, esa canción, ¿qué cómo se llama? Yo no lo sé, pero... Deja que cante mi amigo. Le doy el micro al chico y digo, mira, de perdidos al río. Y coge, calienta, se pone y hace... ¡La bomba! Se quedó todo en silencio. Y de repente dice, ala, mejoralo. La última, la última pregunta, porque está muy bien. ¿Os parece normal liarla tanto como el año pasado en la plaza mayor de Valladolid? Sin hicimos nada. No había ni birras, todavía no. ¿Este año otra vez? No, no. Yo no. ¿No? No, sí. Vean, nos vamos a sincerar. A ver. Hemos tocado en el cierre, hemos tocado en la apertura. Sí. ¿Y este año? Que pase otro. Ya está. Ya está. Hay que dejar a todo el mundo que participe. Hay que dejar que todo el mundo tenga su... No, es un título nobiliario. Hemos hecho, lo hemos hecho bien. Hay un grupo que tiene mucho nivel de Valladolid. Y que pasen los siguientes. Claro. Muy bien. Un aplauso para ellos. Muy bien. Chicos, este es el momento que denominamos promo, es decir, hablad de vosotros un poco y sobre todo contad de los próximos conciertos que vais a tener. Un momento, porno. Pomo, pomo. Tú es que esté... Así te he puesto... Vale, vale. Es que no es faible. Aquí tengo una voz que me está diciendo que tenemos tres minutos de programa, así que vamos a intentar aprovechar. Chicos, conciertos que tenéis para que podamos ir a veros y ir a... Pues aquí cercano, que tengamos cercano, este viernes, por ejemplo... Mucientes. Era un cambio de escenario estupendo, 250.000 personas, festival Mucientes Connection, y... Sotomayor. Más... Más... No, pero ahí no se puede ir, que es privado, que la liamos gorda, ¿eh? Por el barrio. La liamos muy gorda. Y luego así, luego el barrio La Vitoria, el día 1 de julio, lo siguiente que tenemos, es un barrio vecino, compañeros. Que sigan a la página de Facebook. Eso, eso. ¿Cuál es la página? Los Pichas... 3.0. 3.0. Y una cosa que os queremos contar a todos, que al año que viene los Pichas, cumplimos 15 años. Y Agustín... No, no lo voy a decir. No lo voy a decir. No, dilo, dilo, ya lo has sacado. Venga, venga. A partir de los 30, ya no se dice la edad. Es decir, llevamos 30 años sin decir nada. ¿Qué tenéis preparado? ¿Qué tenéis preparado para ese 15º aniversario? Todavía no lo tenemos preparado, pero os lo podéis imaginar lo que puede salir de este cuerpo y de este. ¿Vais a ser padres? Sí. No, tenemos muchas sorpresas, pero no las podemos decir todavía. Pero, ¿en serio vas a dejarlo así? Sí, voy a decir. ¿Alguna sorpresa? Bueno, mira. Yo te debía una. Sí, es verdad. A ver. Y ahora me siento y no la dices. Yo te debía una de cuando íbamos a tocar en la Plaza Mayor de Valladolid, que vinimos aquí. Quiero agradecer públicamente que cuando nosotros hicimos un evento solidario celebrando nuestros cumpleaños, este hombre personalmente se implicó y... ¡Un aplauso para Edu! En su día nos hizo una entrevista y dice, vais a tocar en la Plaza Mayor. Yo sabía que íbamos a tocar en la Plaza Mayor, pero no se lo podía decir porque había ahí con lo de Onda Roo, si tocaba un grupo, tocaba otro. Digo, no te lo puedo decir. Pues te vamos a dar dos primicias, no una. Dale. Aquí, en el Canal 8. Como sabéis, el sábado hemos estado tocando en Valladolid Connection. Sí. Hemos tocado en el escenario... Matinal. Matinal. El año que viene los pichas estarán en el escenario principal. ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Dónde merecéis? Y la segunda... ¡Un momento! Es que puedo... ¿Dónde merecéis? Y podemos decir hasta la fecha. El día 26 o 27 de junio. Uno de los dos días festivos. ¡Festilado! ¡Sí! Vale, vale. Venga, la última, la segunda. Y otra es que una gente que nos ha apoyado y nos ha prestado muchísima atención y demás, que es la gente de Pingüinos, que se han portado con nosotros siempre. Genial. Después de tocar allí varios años, el año que viene los pichas van a ser el grupo principal en Pingüinos. ¡Bien! 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 Eso... Eso son primicias. Muy bien, muy bien. Se agradece. Se agradece, perfecto. Voy a dar una primicia a mis compañeros. Tenemos dos minutos y nos tenemos que... A ver, compañeros, venga. En Pingüinos vamos a tocar con calefacción, chicos. ¡Bien! 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 Y también creo que calorcito hace, así que poneros en vuestro sitio porque ya despedimos y qué mejor manera que despedir con vosotros con una canción. Un... Un... ¡A por ello! Bueno, hasta aquí lo que ha sido esta primera temporada de la terapia y hemos terminado con uno de los mejores grupos que ha tenido esta ciudad que son los Pichas. Así que, enhorabuena, chicos y a divertirse un rato. Muchísimas gracias, público. Un aplauso para vosotros y empezamos con los Pichas. ¡Bien! 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 Lo cantan, lo cantan los pichas, la gente lo goza, que vuelven mis pichas, y entonces, el killer me llama, venirse para acá, formamos jaleos, y entonces, seguimos tocando, la gente gozando, que viva mis pichas, tú lo primero, yo tengo a partir, yo tengo a partir, yo tengo a partir, yo tengo a partir, yo tengo a partir.